Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Ha llegado el día de su salón calé Luna quieres el madre Y no encuentras que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? 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 Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!